Manuel Godoy fue posiblemente uno de los extremeños que más poder logró acumular. Fue primer ministro del rey Carlos IV, supuesto amante de la reina, se enfrentó a Napoleón, sufrió destierro y finalmente murió en París, donde permanece enterrado. Y hasta allí nos hemos ido para recordar su historia de la mano del escritor José Luis Gil Soto y su nueva novela, La traición del rey. En este cementerio parisino descansan desde 1852 los restos de Manuel Godoy y ahora su último homenaje, La traición del rey. Una novela con la que el extremeño José Luis Gil Soto ha querido limpiar la mala imagen que permanece del gobernante pacense hasta nuestros días. Pensaba de Godoy que era un auténtico traidor, que había vendido España a Napoleón, que se aprovechó de sus paisanos, de sus riquezas, para enriquecerse él mismo y que dejó España sumida en la guerra de la independencia para venirse a Francia a vivir en la opulencia. Nada más lejos de la realidad. La novela arranca con la muerte de Carlos III, coincidiendo con la llegada de Godoy a las Cortes con tan solo 17 años. A partir de ahí, su rápido ascenso, la confianza de los reyes y la guerra perdida contra Napoleón convirtieron a Godoy en el hombre más odiado de nuestro país. Entonces, Godoy, como te digo, no fue el mejor gobernante que hemos tenido, pero era un hombre con un gran sentido de estado, era muy inteligente, muy vivo y sobre todo era muy leal a su patria y a sus reyes. Aprovechando la presentación de la novela de Gil Soto, paseamos con él por París. El cadáver de Manuel Godoy permaneció en la cripta de esta iglesia, la iglesia de San Roque, hasta el 16 de enero de 1852. Han sido varios años de documentación en los que el autor ha ido descubriendo al personaje y enterrando algunos mitos y rumores, como su supuesto romance con la reina María Luisa de Parma. Nadie ha podido demostrarlo. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que no. Yo creo que en estas páginas, en las páginas de la novela La traición del rey, se puede descubrir cómo fue esa relación entre María Luisa de Parma y el propio Manuel Godoy. Dos traiciones justifican el título del libro. Por un lado, la conocida traición de Fernando VII a su padre, Carlos IV, y a Godoy, cuando aún era príncipe de Asturias. Y por otro... Ese título, La traición del rey, además, esconde otra traición. Es un episodio muy poco conocido y me gustaría que me permitiesen no desvelártelo para que los lectores puedan descubrirlo aquí, en las páginas de La traición del rey. Y de París a Badajoz, la ciudad donde nació en 1767. Concretamente en esta casa, ubicada en el casco antiguo, donde alojó en varias ocasiones a los reyes y que aún conserva símbolos de su estancia. Otro de los lugares conservados allí es el Palacio de Godoy, con el que el consistorio obsequió al gobernante y en el que nunca llegó a instalarse. Pero no ha sido hasta este año cuando Godoy ha regresado simbólicamente a su tierra, gracias a una estatua levantada en la plaza de Sanatón. Aquí se espera que por fin descansen sus restos mortales, cumpliendo así con su última voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias!